El equipo de gobierno del Partido Popular ha rechazado la petición de los grupos de la oposición de convocar una comisión especial para estudiar el fallo judicial que declara nulo el anterior concurso de recogida de basuras y limpieza viaria del municipio. Fue precisamente el PSOE quien solicitó por escrito esta comisión y quien pidió información sobre la sentencia judicial. El grupo de gobierno tras conocer esta petición se ha opuesto tajantemente a celebrar una comisión sobre este tema y además ha rechazado entregar una copia de la sentencia a los grupos de la oposición que recordemos son también miembros de la corporación municipal. El grupo de gobierno justifica su negativa en que la sentencia está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y por tanto las consecuencias de este fallo no podrán ser analizadas hasta que se afirme. Una resolución que podría tardar al menos dos años. La secretaria general de los socialistas ha criticado duramente la postura del grupo de gobierno de no querer ofrecer ningún tipo de información sobre este tema que afecta a todos los oriolanos. Antonia Moreno ha recordado que la oposición sí estuvo a la altura de las circunstancias cuando el gobierno local le pidió ayuda para contratar a un letrado externo por si se producían denuncias contra el ayuntamiento como la presentada por Urbaser y que ha llevado a todo esto. No compartiendo el motivo todos los grupos de la oposición, todos, todos les dimos el apoyo para que se hiciese y se contratase a ese equipo jurídico que ha perdido, porque hemos perdido como ayuntamiento ese juicio. Ahora que la misma oposición que te sirve para avalarte cuando tú tienes que lavarte las manos de tus propias decisiones, ahora a la oposición ni se la informa, ni se la atiende, ni se le explica.